¿Qué es la misión de llevar al cine? Misión Cine, así como dice el nombre, la misión de llevar al cine. Se trata de un cine ambulante comercial, donde va a plantear un recorrido por todo Misiones. Este proyecto fue lanzado en el 2007, más o menos, de la mano de Gastón Goulart y Marisa Hassan, donde mostraron y exhibieron la película misionera Detrás del Sol Producciones. Con mi hermana y mi socia, mi compañera, estamos haciendo el relanzamiento este año de Misión Cine, que lo lanzamos de la mano de Cara Sucia, donde creemos que esta película tiene valores y puede contagiar mucho en relación a los niños. Entonces, por ahí, nuestro lema, nuestra base para seguir adelante es que esas películas las puedan ver todos, que todos los niños puedan ver Cara Sucia. Estuve viendo que ustedes estuvieron lanzando acá en Posada el fin de semana pasado. O sea, ¿cómo se desarrolló este lanzamiento? Bueno, sí, hicimos seis funciones, viernes, sábado y domingo, en la Escuela Superior de Música. Nada, montamos nuestro cine de alta calidad, con el sonido 5.1, la pantalla de 6x4. Bueno, él se encarga de eso, como sabrán. Y nada, por suerte tuvimos una muy buena respuesta de la gente, porque la película se estrenó en agosto, pero acá en Posada estuvo solo una semana en el cine Sunstar y la sacaron por las películas de Hollywood y las Majors. Entonces, nada, mucha gente nos planteó que querían verla, que se quedaron con las ganas de llevar a sus hijos o hijas. Entonces, nada, por suerte fue mucha gente, muchas familias y muchos niños y niñas se acercaron. Ahora, luego del lanzamiento, la idea es llevar a las escuelas, ¿no? Primero, Posadas. ¿Por dónde van a comenzar? ¿Ya tienen algunas escuelas charladas, digamos? Estamos en... después de hacer esta función especial, que quiero resaltar que fue este viernes 4, el Día de la Inclusión, y fue el lanzamiento de la primera función de Misión Cine, de la mano y con el acompañamiento de la Escuela 51. Lanzamos en este día, ¿no es cierto?, y creímos muy importante porque el público es los niños, ¿no es cierto? Entonces, con la escuela tuvimos el orgullo de poder abrirlo y, bueno, después de estas tres funciones o estas seis funciones de tres días, que las planteamos como funciones especiales, como funciones diferentes dentro del marco de Misión Cine... Para el público en general. Claro, claramente. Ahora estamos elaborando, estamos en el cierre de diferentes estrategias, a ver si arrancamos por el centro de Posadas o arrancamos un poco más desde las afueras y volvemos al centro. Pero en un primer momento la idea es que tanto escuelas públicas como privadas puedan tener la posibilidad de poder ver esta película y trabajarla desde las escuelas. Me estuvieron comentando ustedes que, obviamente, esperan que las escuelas se comuniquen con ustedes, que busquen llevarla a los chicos. Yo he visto la película y es muy linda. Y de verdad es emocionante, además cuenta mucho un poquito de la cultura de acá. Y me dijeron que tienen como actividades didácticas que abarcan, digamos, lo que es la película para también acompañar la proyección. Sí, Carasucia está planteada no solo como una película, sino como una experiencia. Está acompañada de un proyecto 360, se llama. Entonces, Carasucia cuenta con realidad aumentada, un videojuego, libro digital, libro... Libro normal, indumentaria, y lo que estaba diciendo vos, estaba hablando de la cartilla didáctica, que es un material de sugerencia para las escuelas, que fue trabajado por un grupo de psicopedagogos y maestros. Entonces, cuando llegamos a las escuelas con la invitación de proyectar Carasucia, también le ofrecemos esta sugerencia con actividades que habla de desde cómo se hace el cine hasta la flora y la fauna de Misiones. Entonces, cosas relacionadas directamente a Carasucia. Buenísimo. Y después de proyectarla acá en Posadas, de trabajar con las escuelas de Posadas, ¿tiene la intención de ampliar hacia el resto de la provincia? ¿Así, no? Claro, podemos plantear a Misión Cine en dos etapas. Esta primera etapa de este año que termina, de ir afinando los motores, de ir contactándonos con las escuelas, de mostrarnos acá en Posadas para el año que viene, llegar a todo motor, porque está pensado también que, así como se planteó una experiencia de ir al cine, lo más completa, que puedan comprar su vasito y su gaseosa, su vasito de ponoró y su gaseosa, golosinas, ¿no? Entonces, la idea es que el año que viene recorrer diferentes puntos de la provincia es llegar a los puntos donde no hay cine, esencialmente, pero recorrer toda la provincia. Justamente, hay puntos donde los chicos jamás pudieron asistir a un cine y sería, qué más lindo que el cine para niños esté llegando por primera a esos lugares. Bueno, ¿usted quisiera, no sé, invitar, charlar con las escuelas, hacer la invitación en el lugar? Claro, nosotros creemos firmemente que Carasucia tiene que ser vista por los niños y las niñas, en realidad de todo el mundo, no solo de Misiones, porque resalta los valores de amor, libertad, justicia, amistad, trabajo en equipo y sobre todas las cosas, y nada, el equipo cree también que más en estos tiempos es muy importante promover el cuidado por la naturaleza, que es lo que Carasucia quiere enseñar. También, por ahí, me gustaría agregar, o como algo que nos gustaría forjar desde Misión Cine, es que el hecho de ir al cine, el hecho cultural, este hecho que por ahí, tal vez por la crisis económica, nadie sabe por qué bien, se está perdiendo un poco esta salida de ir al cine. Entonces, como esta es una propuesta de un cine que va a recorrer toda la provincia, es que después cada municipio, cada localidad, espere el regreso del cine. Que en algún momento se pueda volver a instaurar esta cultura de ir al cine en familia, en novio, en pareja, con chicos. Entonces, es también un poco de ese lado. Despertar el interés por el cine, digamos, o promoverlo. No sé si podrían contarnos un poquito una sinopsis o algo sobre la película, entonces así los que no conocen, más o menos se enteran. Y bueno, Carasucia trata de una niña, Mariel, que vive en un contexto de selva, con sus amigos y su familia, y un día llega una multinacional a querer arrasar con la selva, con la ambición por el poder, por el dinero, y sin importarle los animales, la naturaleza, los niños, nada. Bueno, quiero contar también que la malvada es Laura Novoa, que nada, fue un placer tenerla. Bueno, sigo con la historia. Entonces, Mariel y sus amigos se dan cuenta de este problema de la malvada, y los adultos no, porque son comprados por el dinero, por cosas materiales. Entonces los niños reciben la ayuda de la naturaleza, y con la magia de la naturaleza se transforman en dibujitos animados, y gracias a eso pueden luchar, dar batalla, para salvar a la naturaleza.